¡El pueblo unido jamás será vencido! Este es el Frente Intercontinental del FMLN, canal oficial para la militancia en el exterior, rompiendo el cerco mediático. ¡De pie cantar, que vamos a triunfar! ¡Avanza ya banderas de unidad! ¡Y tú vendrás marchando junto a mí! ¡Y así verás tu canto y tu bandera! Muy buenas noches a todos. Antes de hacer la usual presentación, queremos compartir una canción con ustedes. Una canción muy creativa y una canción muy acorde a la situación de nuestro pueblo. Vamos a darle aquí. Crisis en el transporte, crisis de los combustibles, crisis del dólar, en todos lados hay crisis. Pero no sé hablar, solo sé cantar, así que le beso con mucho cariño. Le diré que el precio de la vida está total, pues ya no alcanza ni para un tamal. No hay ni para el arroz, no hay ni para el frijol, que tarde comprendí que el sueldo en días, productos, lo perdí. No hay ni para el ente, ni para el dinero, que tarde comprendí que el precio de los empleados y paramilitarios. El precio de la vida está total, pues ya no alcanza ni para el resultado, ya no alcanza ni para el corazón. No hay ni para elットundo, ya no alcanza ni para el corazón y para el corazón de lo que ha estado. Los precios me hacen daño, me enloquecen, ya tengo cuatro meses sin dormir, con lo caro que está todo comprendido, que tendremos que hacerle de partir, hasta el alma tendremos que dormir, pero vamos por el camino por dentro. Este es el Frente Intercontinental del FMLN, canal oficial de la militancia en el exterior, rompiendo el cerco mediático. Nuestros saludos revolucionarios a toda la militancia de nuestro glorioso partido, a nuestros héroes y heroínas excombatientes del FMLN, a nuestro valiente y heroico pueblo salvadoreño, a todos los colectivos del Frente Intercontinental del FMLN en los Estados Unidos, Estados Unidos, Australia, Europa, México y El Salvador, Canadá. Saludos muy especiales a vos que estás pendiente de nuestras transmisiones en cualquier parte del planeta AM o PM. Un fuerte abrazo y un fuerte apretón de manos. No te olvides de darle like, de compartir y de suscribirte a nuestras transmisiones. Gracias por tu apoyo. Me acompaña en la parte técnica el camarada Rodrigo García, desde Canadá. Soy Francisco Dimas, desde el norte de California, con el programa Analicemos. Nuestro invitado especial, Pablo Molina, alcalde de Azacualpa y también coordinador de todas las alcaldías del FMLN a nivel nacional en El Salvador. El tema de hoy, coyuntura municipal. Un breve saludo, camarada Pablo, antes de pasar al desarrollo de las preguntas. Adelante. Gracias, gracias Francisco. Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes a todos los que nos escuchan y nos acompañan en este lindo programa. Gracias Francisco por el apoyo y por darnos la oportunidad de que nosotros podamos expresar la situación caótica que estamos viviendo en nuestro país. Un saludo muy especial a todos los camaradas que nos escuchan y nos miran por medio de este canal. Saludos compañeros y compañeras. Gracias. Azacualpa, ubicado en el departamento de Chalatanango con 10.01 kilómetro cuadrado, con dos cantones. Uno cuesta marina y el otro cantón El Llano. La población es de 1.136 habitantes con una elevación de 565 metros sobre el nivel del mar a 52 kilómetros de San Salvador. Hay una obra ahí muy representativa, ahí en el departamento de Chalatanango. La presa hidroeléctrica 5 de noviembre, que está ahí en Chalatanango. Chalatanango está fronterizo con nuestros hermanos hondureños. Así es que hemos dado esto para todos aquellos hermanos que no son salvadoreños y están pendientes de nuestras transmisiones. Camarada, quisiera iniciar la primera pregunta. Esta semana, el día lunes, participaste en una conferencia de prensa conjuntamente con el secretario general del FMLN, Oscar Ortiz. ¿Cuáles fueron los objetivos de dicha conferencia de prensa? Adelante. Correcto, correcto, Francisco. Bueno, habíamos coordinado con el secretario con ese tema y la verdad es que el objetivo principal es fortalecer, solicitar a que fortalezcan a los alcaldes con el problema que se tiene ahorita por el cambio climático. El invierno que recién ha ingresado a nuestro país ya está causando estragos en nuestros municipios. Y entonces, el no contar con el FODES, cada uno de los municipios estamos teniendo una serie de problemas donde no tenemos la capacidad económica para poder cumplir las demandas de las comunidades por caminos vecinales, por caminos vecinales, tapados, ríos desbordados, y una serie de necesidades que la comunidad nos está demandando, pero no tenemos la capacidad económica nosotros para poder estar cubriendo las necesidades de las comunidades, Francisco. Entonces, se pedía un 2%, era el objetivo principal de esa reunión, de esa conferencia, donde nosotros exigíamos al gobierno que nos traslade un 2% del FODES a las municipalidades para poder atender ese tipo de emergencias y poder ayudar a nuestras comunidades con ese tipo de necesidades que se dan causadas por las tormentas provenientes del invierno fuerte que se está dando en nuestro país, Francisco. Sí, camarada, nos podrías explicar qué es el FODES, de dónde sale ese dinero y para qué se ocupa en los 262 municipios que el gobierno debe de entregar. Adelante. Correcto, gracias. Bueno, decirles que el FODES en 1987 nace como apoyo para el desarrollo local y que las municipalidades tuvieran ese respaldo económico para poder apoyar a su gente. Entonces, desde 1987 vino incrementando, incrementando hasta en el 2020 que llegó a un 10%. Y ese FODES es de los impuestos que la gente paga que llegan a la caja nacional del Estado. Ese 10% de todo ese total que llega a través de los impuestos que el pueblo paga, solo es un 10% que llegaba a las municipalidades. Cuando este gobierno llega, nos quitó el 10% a las municipalidades y solo nos dan 1.5%. Ese desfase ha venido a crear un atraso, un atraso de 30 años en el desarrollo local. Ya las comunidades no tienen programas sociales. Por ejemplo, cada municipalidad tenía un programa social, la emisión de becas a los jóvenes de escasos recursos. Por ejemplo, a Zacualpa, un municipio tan pequeño, estábamos dando 30 becas a personas de escasos recursos. Desde el 2009, que yo soy alcalde, he sacado un banco de profesionales en este municipio tan pequeño, pero un banco de profesionales muy numerosos que ahorita ya están sirviendo a la sociedad. Todo ese tipo de programas sociales se han venido bloqueando. Desde que se tomó la decisión de quitarlos el FODES a las municipalidades. ¿Cuánto es lo que le debe el gobierno a todas las municipalidades? Bueno, las municipalidades tendrían que, por ejemplo, son 42 millones mensuales que deberían de estar llegando a las municipalidades. Esos 42 millones mensuales ya no llegan, son trasladados a la famosa dirección de obras municipales. Esta dirección de obras municipales, que es la encargada de llevar obras a los municipios. Ese es el deber ser. Pero hasta ahorita, a un año de gestión, no hemos visto obras en la mayoría de municipios. No se han visto obras ejecutadas por esta dirección. No se han visto obras ejecutadas por esta dirección, Francisco. Es una debilidad que tenemos en las municipalidades con respecto a eso. Esos 42 millones que deberían de estar llegando a los 262 municipios, se centralizan en una sola dirección que no ejecuta las obras que debería de hacer. La situación climática está bastante, pues, complicada. Se han anunciado algunos huracanes en el Caribe que, pues, aunque estén a grandes distancias, siempre afectan a la parte de Centroamérica. En esa situación, ¿cómo se encuentran las municipalidades, tu pueblo y las demás municipalidades en El Salvador? Tengo entendido que están cayendo lluvias bastante fuertes. Adelante. Sí, están cayendo bastante lluvias fuertes. Acá en las municipalidades estamos coordinados como comités municipales de protección civil. Y, claro, no con los mismos recursos, como siempre hemos atendido las amenazas del invierno, pero siempre estamos activados como comisiones municipales. De hecho, yo he alertado a empleados y amigos que sí, en alguna emergencia nos apoyen, pero ya no con la misma magnitud que siempre hemos estado atendiendo los problemas climáticos porque ya no hay fondos. Imagínate, se da un error, se da un problema, por ejemplo, en Azacualpa, camino de Chalatenango a Azacualpa tenemos 10 kilómetros. Ahí se bloquea la calle principal, queda incomunicado. Quedan incomunicados tres municipios, San Francisco, Azacualpa y San Luis del Carmen. Y no tenemos nosotros el recurso, no lo atendemos de inmediato. Tendríamos que pasar una solicitud a la dirección de obras municipales para que ellos nos apoyen a solucionar el problema. ¿Cuánto tiempo se va a tardar esta dirección para atenderlos y darle solución al problema? Pues, porque nos van a hacer esperar de dos a tres días. De dos a tres días estaría bloqueado ese camino y está bloqueada la comunicación de los tres municipios. No te escucho, Francisco. Perdón, te preguntaba de que cuánto tiempo llevan ya así en estas condiciones de que no les entregan el dinero y cómo está afectando pues a la población. Bueno, estamos desde noviembre del 2021. Desde noviembre del 2021 que nos dieron lo último que se nos debía del FODES porque con este atraso nos traían desde el 2020. Desde enero del 2020 nos traían con este atraso. Pero ahí fueron saliendo. Aparte del Ministerio de Hacienda nos hacían transferencias y hasta noviembre del 2021 terminaron de cancelar la dégota que tenía y modificaron el FODES. Entonces, le aplicaron otro decreto donde solo dejaron el 1.5% para las municipalidades que por ponerte un ejemplo, acá en Azacualpa, venían 54 mil dólares mensuales como FODES. Ahora solo nos vienen 10 mil 600 dólares. Imagínate cómo nosotros, como un municipio pequeño, que no tiene industria, no tiene comercio, que solo se vive de la agricultura y la ganadería, pues está difícil sobrevivir con eso. ¿Verdad? ¿Qué implica? Y que fue un mandato del Ministro de Hacienda porque en una entrevista lo dijo de que nosotros lo que teníamos que hacer los alcaldes es incrementar las tasas. ¿A quién vamos a castigar en ese caso? Entonces, castigamos al pueblo, ¿verdad? Si yo incremento tasas acá, castigo al pueblo. Y el pueblo, pues, a quien le va a echar la culpa es al alcalde y a su consejo. Claro, exacto. ¿Verdad? Entonces, como que la mentalidad de ellos es esa. Y otro problema que se ha tenido acá es de que los alcaldes de nuevas ideas, a ellos los fortalecieron con créditos y con créditos otorgados por las financieras, con garantía del gobierno. Y nosotros, que solicitamos los créditos, no se nos aceptó, no se nos aceptó, no los dieron los créditos, no los apoyaron. A los que éramos del FMLN o llámese oposición para ellos, no nos aprobaron créditos. Créditos que nosotros solicitamos para poder cubrir algunas demandas que nos habían quedado y cubrir con la plataforma que se había ejecutado para el 2021. Y quisimos hacer los créditos, pero no se nos aprobó. Pero si bien es cierto a ellos, a sus alcaldes sí les aprobaron créditos de millones. Imagínate que aquí hay un municipio pequeño que se llama San Francisco Lempa, que es aledaño a Zacualpa, a tres kilómetros, tiene 846 habitantes y solicitó un crédito de un millón trescientos mil y se lo aprobaron, porque es de nuevas ideas. Pero yo, como oposición, solicité un crédito de doscientos cuarenta mil, no me lo aprobaron. Sí, es la situación que está... Es la dura realidad que estamos viviendo en nuestro país. Sí. ¿Cuántos periodos llevas ahí, camarada, en ese...? Cinco, ya cinco periodos con este, 21-24. ¿Cuáles son las principales diferencias que encontraste cuando estuvo el gobierno del FMLN y ahora en la actual situación? Bueno, muchas, compañero, muchas, porque como FMLN hicimos muchas obras. Como FMLN es el gobierno que más invirtió, perdón, es el que más invirtió en su administración. Si lo único que no hicimos nosotros fue cacaraquear, no hacer publicidad, ¿verdad? ¿Qué es lo que ha hecho este señor? Claro. Porque lo que ha hecho es que ha gastado más en publicidad que en lo que ha hecho ejecución de obras. Casi todo va dirigido a publicidad, porque acá tenemos un fenómeno. Tenemos dos tipos de presidente, un virtual y un presencial. El virtual hace grandezas, pero presencial no hace nada, porque aquí no hemos visto obras que él haya realizado, obras de magnitud, pues, ¿verdad? Pero si tú vas a ver en las redes, ya nos hizo un estadio, ya nos hizo un aeropuerto, ya nos hizo un tren del Pacífico. Bueno, ya nos hizo muchas cosas virtualmente. ¿El mejor hospital de América Latina? El mejor hospital, que tú lo vas a ver ahí, hoy con las tormentas se ha inundado. ¿Verdad? Entonces, pero así lo ha vendido él. Así lo ha vendido a través de las redes. Y lamentablemente, como la gente nomás en otros lugares, solo lo ven a través de las redes. Y no saben la verdadera realidad que estamos viviendo nosotros en nuestro país. Hay un caso bien particular acerca de Santa Tecla, que le han cambiado el nombre, ahora le dicen Venecia. Las grandes inundaciones que hay ahí. Las grandes inundaciones, correcto. Y ahí en ese municipio ha habido mucha inversión de parte de este gobierno. Sí. ¿Verdad? Pero no se ven las obras. Dicen que ha habido inversión, pero no se ven las obras. Sí, claro. Sí. Pues, camarada, aquí vamos a seguir conversando. Quisiera que abordáramos o que nos aclararas de este organismo, el DOM. El DOM. Correcto. ¿Qué significa y cómo es que aparece este organismo? Mira, Francisco, la dirección esta fue creada, como yo lo dije en la conferencia de prensa, la verdad que fue creada como un gran elefante blanco para poder desviar los fondos de las municipalidades hacia esa dirección, ¿verdad? Y lo están utilizando ahorita para catapultar a la gente de nuevas ideas, para catapultar a las cabeceras departamentales, porque es ahí donde les han llevado todas las obras, a las cabeceras departamentales que están gobernadas por nuevas ideas. Pero a los municipios pequeños los están dejando en el olvido, no les están dejando, no les están dando nada. Bueno, yo aquí en Azacualpa tengo una calle ya en mal estado, la calle principal, la he reportado en dos veces. Solo me dicen, vamos a llegar a revisar, vamos a llegar a revisar y nunca vienen. Entonces es prueba de que los municipios pequeños nos tienen en el olvido. Por eso nace esa institución, para poder hacer el traslado de esos fondos y desviarlos para donde ellos quieren, pues. Porque ahí está el ministro de Obras Públicas involucrado en eso, que es el que maneja la plata y dirigen las obras para donde ellos quieren, no para donde uno la solicita, eso es mentira. Aquí para Azacualpa yo le vendí dos proyectos cuando vine, dos proyectos que con el FUDE yo ya hubiera iniciado, ya un año de gestión, desde que inicié el periodo 21-24, ya hubiera ejecutado esos dos proyectos, o por lo menos ya hubiera iniciado, que era la ampliación de la unidad de salud, y para darle un mejor servicio a nuestra comunidad en el tema salud, y era la conexión de una calle entre Cantón Cuesta Marina y Cantón San José de Calatenango, ¿verdad?, para tener guía de acceso más rápida a la cabecera departamental. Pero hasta ahorita, te repito, a un año no he visto ninguna ejecución de esas obras, y la plata no está llegando al municipio. Las comunidades necesitan ese dinero, ¿verdad?, para llevarles obras, pero aún así no llegan. Yo creo que esto de la dirección de obras municipales es para eso, para estar catapultando a su gente y estarles ayudando a que ellos puedan cumplir con su plataforma. Pues, nosotros sí, definitivamente todos estamos desprotegidos en los municipios, no nos llega ningún apoyo de parte del gobierno, simplemente a veces se ha dedicado a estar entregando los paquetitos ahí de alimentos, pero son alimentos que esos vienen de México, no son producidos en nuestro país, ha dejado desprotegidos a nuestros agricultores, no les compra sus cosechas. O sea, todo ese montón de fenómenos ha venido a influir y esa plata se fue a centralizar ahí, ¿verdad? Le quitó el dinero a los municipios, pero de ninguna manera, en ningún canal, le llega esa plata a las municipalidades para poder satisfacer las necesidades. Quisiera, pues, preguntarte también con relación a cómo les está afectando ahí este estado de excepción y con esta nueva prórroga que se ha hecho. Bueno, yo siempre le he dicho, no estamos en contra de erradicar la delincuencia, incluso los gobiernos locales quizás somos parte de eso, somos interesados a erradicar la delincuencia, pero estar implementando el régimen, el estado de excepción, no creo que sea tan importante para hacerlo, ¿verdad? Para poder erradicar la delincuencia, si ya se sabía dónde estaban los delincuentes, pues fácilmente podían ir a capturarlos, no es necesario estar prorrogando el régimen, el régimen de excepción. Otra cosa, también no están cumpliendo con los derechos humanos, están capturando mucha gente inocente, están capturando gente que nada debe, le manchan su imagen, los mandan a los penales, los matan ahí, y al final son inocentes, pero al final van a morir a los penales. Gente inocente porque los mandan y los encierran junto con los pandilleros. Ese es el problema que se está dando, ¿verdad? O sea, repito, no estoy en contra de que se ataque la delincuencia, pero sí estoy en contra de los procesos que se están haciendo, donde se está metiendo gente inocente a los penales a sufrir, y al final los golpean y hasta se mueren de la golpiza que hay adentro le dan. Hace como dos semanas nos habían reportado que eran como 30, creo que ahora van más. Ahí también hemos lanzado una campaña en solidaridad a favor de la hija de una camarada que el 26 de abril la llevaron y pues hasta ahorita no se sabe a dónde está. Se menciona que estaba en Mariona, pero no sabemos nada en absoluto acerca de las condiciones de salud o su estado físico, mental o psicológico. No sabemos absolutamente nada de ella. Para, quisiera ahondar un poquito más en este punto y solamente quiero leerles un pequeño relato que salió. Es una, creo que ya todos estamos familiarizados con este relato porque ha salido de todos los medios. De un señor, ¿qué dice el relato? Los reos allí mueren a diario, no a la semana. Liberado narra lo que vivió en el penal de Izalco. Un ex reo del penal de Izalco narra en primera persona lo que vivió en 30 días, que estuvo detenido por el régimen de excepción. Omite su nombre porque teme ser recapturado. A mí me arrestaron, dice él, el 10 de mayo en mi casa, según los policías, por agrupaciones ilícitas, extorsión y por tener antecedentes penales, lo cual fue desestimado por un juez en la audiencia un mes después. Pero antes de eso tuve que pasar por muchos abusos mientras estuve en una prisión de forma injustificada. Desde que iba en el microbus hacia la Bartolina comencé a sufrir esos abusos. A todos nos llevaban atados de las manos. Llevaba los dedos morados y sentía que me iban a explotar. Pero eso era apenas el principio porque el 13 de mayo empezó lo peor en el penal de Izalco donde pasé 30 días más horribles de mi vida. Iba en un grupo de unos 40 personas, todos hombres civiles, pero con tatuajes artísticos. Eso no les importó a los custodios porque siempre nos trataron como si fuéramos pandilleros. De pronto llegamos, tan pronto llegamos, nos quitaron la ropa y nos pusieron a correr varias horas. Nos hacían correr con las manos en la nuca, viendo al suelo. Nos guiábamos solo con las voces de los custodios. De repente un muchacho que iba delante de nosotros se fue para otro lado y como castigo le quebraron las costillas y todos empezamos a llorar. Lo dejaron tirado como por cuatro horas y después nos obligaron a estar parados sin movernos. Los reos ahí mueren a diario. Dice, fue horrible la sensación que sentíamos en mis piernas y pies, pero no podía decir nada, ni hablar, ni ver a los custodios porque si no lo golpeaban a uno. Ese día estuvimos solo con bóxers descansos y no habíamos comido nada. Llegamos como a las dos de la tarde y nos pasaron a las celdas hasta las cuatro de la madrugada. Lo peor vino después. Luego de cansarnos y estarnos humillando, los custodios nos metieron en un barril con mucho hielo porque al parecer era su método de tortura para hacernos decir las verdades. ¿Y qué verdad iba a decir yo? Me preguntaban, me preguntaron si sabía algo de los bichos, pero yo les dije que no sabía nada, que soy una persona trabajadora y que no sabía nada de ellos. Uno del grupo no sobrevivió. Bueno, estas son las actuales situaciones que están sucediendo adentro de las cárceles. Mucha gente inocente. El presidente se jacta de haber capturado 42 mil, pero también estamos haciendo la denuncia de que tal vez habrá sacado a bastantes pandillores de la calle y de algunos vecindarios, pero ahora el gobierno está utilizando esta situación para hacer la extorsión a nuestro pueblo. ¿Por qué? Porque ahora el gobierno le está pidiendo a todos los familiares de las personas capturadas que deben de entregar cierta cantidad de dinero. Les entregan una fuente y tienen que hacer depósitos para comprar el uniforme, zapatos y también para comida. O sea que el gobierno está extorsionando masivamente a nuestro pueblo. Nos decían, nos decían, perdón, camarada, nos decían que son, primeramente les pedían 30 dólares, ustedes multipliquen 30 dólares por 42 mil, que el gobierno se jacta, hagan la sumatoria y van a ver que es una cantidad de dinero muy elevada. Adelante, Pablito. Gracias, gracias. Sí, es la situación caótica que se está viviendo en nuestro país. La verdad es que yo siento que esto del régimen ya se está utilizando para poder sacar más plata al pueblo. Además de eso, para que le den más dinero para el presupuesto, que le incrementen su presupuesto en ese sentido, para decir que lo están utilizando para erradicar la delincuencia. Como ya lo agarró como un método para eso, pues, ¿verdad? Y la verdad es que ya en nuestro país ya no hay de dónde sacar dinero. Si nosotros ya estamos topados, ya no hay plata en nuestro país. Estamos endeudadísimos como El Salvador. Si ahorita la economía va cada día más para arriba, pues, imagínate un pueblo tan pequeño, un país tan pequeño, un país con una economía tan débil como la de El Salvador. El Salvador, ¿ahorita cómo está cayendo? un país del tercer mundo, ¿verdad? Claro. Estamos ahorita nosotros, la verdad que es lamentable, es lamentable y siempre le hemos hecho llamado al presidente que recapacite, porque este no es el rumbo, no es el rumbo que debemos de llevar. Tenemos que trabajar unidos, siempre los gobiernos locales con el gobierno central para poder llevarle el beneficio a nuestras comunidades, pero el venir a centralizar fondos no es, la verdad que no creo que sea la solución para poder ayudar a nuestro pueblo. La centralización de fondos no le está sirviendo de nada a él, porque esa centralización, la centralización que hizo del FODES, hasta ahorita no ha dado ningún resultado positivo. solo le ha llevado debilidades a las comunidades, deficiencias a las comunidades. No podemos los gobiernos locales poder cumplir las necesidades de la gente, poderle apoyar con los programas sociales, poderle apoyar con una ambulancia, aquellas personas de escasos recursos para trasladarla a los hospitales, poder apoyar en el tema del deporte, ayudarle a nuestros jóvenes, a nuestros niños para fomentar el deporte, porque acuérdate que fomentar el deporte es erradicar la delincuencia, pero eso no lo estamos haciendo ya, todo eso se nos ha cortado las salas para que nosotros como gobiernos locales no podamos hacer nada. El haber centralizado los fondos es mentira, no ha tenido ningún resultado positivo ni para el pueblo, ni para los gobiernos locales, ¿verdad? Porque las comunidades son las que más sufren en los municipios pequeños, que son los que más desamparados están. ¿Tienen ustedes alguna atractivos turísticos ahí en Azacualpa? Correcto, nosotros gozamos de atractivos turísticos muy bonitos, por ejemplo, tenemos el mirador El Salto, una vista muy hermosa al lago Xuchitlán, al cerro de Guazapa, a Xuchitoto, ¿verdad? Toda la humedad del cerrón grande se puede ver desde ese mirador, muy bonito, lo visita mucha gente. Tenemos también acá como municipio las opciones de que la gente pueda venir a hospedarse acá, tenemos el Hotel La Posada, tenemos el Hostal Tío Elmer, la Casa de Madera, hay muchas opciones para que la gente pueda venir aquí y tenemos opciones turísticas donde puedan pasar por Azacualpa, trasladarse a Xuchitoto, vía ferry, ¿verdad? Tenemos esas opciones y mucha gente lo hace, mucha gente hace el recorrido como Azacualpa y desde mi gestión del 2009 he tratado de fortalecer el turismo interno en nuestro municipio. Hemos ayudado mucho a este municipio, creo que he cumplido como gobierno local durante mi gestión, creo que he cumplido para poder dejar un municipio bien desarrollado, un municipio con el turismo interno ya abierto y las oportunidades para que la gente nos pueda estar visitando a Azacualpa y a los municipios aledaños. Le estamos haciendo un llamado a todos aquellos que nos están viendo o que nos van a ver si pues animan ir a Salvador y también ir a visitar y echarle la mano a camarada Pablo Molina ir a conocer a Azacualpa, hacer un poco de turismo y eso pues fortalece la economía de este importantísimo municipio. He visto algunos videos, tómense la iniciativa de ver algunos videos que hay por ahí, son unos lugares muy bonitos, tienen unos miradores excelentes y como dice aquí el camarada, pues tienen un municipio bastante desarrollado, ¿verdad? Pues se han hecho inversiones, la situación ahorita es de calamidad en el sentido del que el gobierno no está entregando esos fondos, ya el compañero ya decía acá que hay una calle que la ha reportado más de dos veces y no no llegan a hacer pues las estimaciones de este organismo que se llama D.O.M., el DOM, ¿verdad? Pues una actitud bastante irresponsable de parte del gobierno y como ya lo he mencionado acá, pues esto no solamente es con las alcaldías de del FMLN, sino que también en muchas alcaldías incluso con las alcaldías del mismo partido del presidente son muy selectas son poquísimas las que se han estado beneficiando de una manera pero que como ya sabemos este gobierno y sus funcionarios tanto a nivel estatal como a nivel municipal se han caracterizado por ser unos grandes corruptos pues es lamentable la situación que estamos y hacer el llamado porque como nosotros sabemos que solo el pueblo salva al pueblo si tenés algún recurso que puedas compartir con Azacualpa si tenés algún recurso económico que querrás compartir con Azacualpa si querés o tenés tiempo para ir a visitar Azacualpa pues estamos haciendo el llamado a que todos aquellos que nos ven y nos escuchan hagamos un poquito de turismo y también tengamos este la solidaridad que Azacualpa está necesitando en estos momentos algo otras palabras que quieras algo otro punto que querás mencionar cámara adelante si gracias gracias Francisco y por el anuncio para nuestro municipio decirles de que Azacualpa es un municipio muy organizado tenemos ese comité de seguridad donde incluso Azacualpa fue declarado libre de violencia libre de analfabetismo entonces hemos tratado de trabajar en coordinación con las instituciones locales hay un comité donde están involucradas todas las instituciones locales y trabajamos en coordinación eso ha hecho de que Azacualpa llegue a cumplir con los objetivos verdad que se declare libre de violencia y libre de analfabetismo esa coordinación que hemos tenido localmente Francisco quizás comentarte algo al respecto de los otros municipios que están gobernados los municipios pequeños que están gobernados por nuevas ideas que es el partido en poder yo he comentado con algunos alcaldes me han manifestado que están inconformes porque el presidente les ofreció tantas cosas y no les ha ayudado pero ellos no pueden hablar o sea como que les prohíben hablar no quieren decir las cosas yo les he dicho a algunos colegas alcaldes de que se unan de que hablemos y que digamos lo que nos está dando pues porque al final quien va a quedar mal es el alcalde porque él es el que le ofreció al pueblo en su campaña y que ahora no le está cumpliendo con lo prometido y que el pueblo le está exigiendo entonces quien está quedando mal es aquel alcalde que tanto ofreció porque repito está él está ayudando a aquellas cabeceras departamentales a los municipios grandes donde esté el caudal de votos más grande pero está dejando por desapercibidos los municipios pequeños prácticamente esto ya se está viendo políticamente donde está lanzándose a donde esté el almacigo donde está la mayoría para que esa mayoría le apoye sin importarle los municipios pequeños aunque sean gobernados por nuevas ideas sí excelente punto camarada esto me da a mí la oportunidad de mencionar de que el partido de nuevas ideas es un partido de canopis un partido de de firmitas que alguien llegó o puso un canopis en el parque o una esquinita alguien llegó y firmó y ya son miembros y el FMLN es un es un partido de lucha es un partido de de una gran historia de una gran combatividad nuestros militantes pues tienen un extraordinario capacidad de liderazgo pues enfrentamos las situaciones aquí estamos nosotros hablando tanto adentro como afuera del país nuestra militancia es valiente destacada y si nosotros revisamos todos aquellos municipios donde ha estado un alcalde del FMLN claramente se ve la diferencia entre las obras que ahí están establecidas verdad y en los alcaldes de otros partidos pues están en condiciones muy lamentables correcto veamos veamos este la alcaldía que pues estuvo bajo liderazgo del del FMLN bueno frente con el secretario general de nuestro partido Oscar Ortiz fue un una ciudad muy bonita muy atractiva yo la visité en varias ocasiones quedé sorprendido del avance económico entrega de becas pues infinidad de beneficios que se dieron ahí este y ahora pasó a manos de arena y después del partido arena pasó a manos de nuevas ideas y ahora ya Santa Tecla ya no es Santa Tecla sino que es Venecia o las grandes inundaciones que ahí se encuentran ese es este creo que es a a Santa Tecla vendría a ser el ejemplo más simbólico de la gran tragedia en los municipios cuando pasan de del FMLN y que han pasado arena y que han pasado a nuevas ideas ¿Algún otros puntos de vista ahí camarada? Sí Francisco también aclararte ahí con respecto a a la que tú me decías si lo del lo del si cualquier alcalde puede llegar y desviar dinero y no ir preso pues la verdad es que aquí todos tenemos una institución auditora que en este caso es la corte de cuentas ¿verdad? nosotros llegaba el FODES a las municipalidades y nosotros teníamos ya una plataforma realizada para ejecutarla durante el año o sea un plan de trabajo pues ¿verdad? ese plan de trabajo lo adheríamos al presupuesto que nos iba a llegar al año ya cuando las auditorías nos llegan de la corte de cuentas nosotros presentamos una carpeta con un expediente para cada proyecto ese proyecto tiene que estar acorde a las facturas a la carpeta que ahí estaba establecida y al presupuesto que ahí establecía el proyecto en ejecución entonces no se puede no se puede y el que lo haga si puede ir preso porque si no tiene ningún documento ¿cómo demostrar en qué ha utilizado el dinero? si puede ir preso pero si yo tengo un documento que me respalda sobre ese proyecto y que me respalda sobre la plata que yo he invertido en la ejecución de ese proyecto no tengo por qué afligirme porque ahí está el documento está la obra realizada y solo falta que la institución haga la auditoría correspondiente para verificar que esos fondos están invertidos ahí ¿verdad? no creo que puedan sacar que puedan sacar la plata y sin que les pase nada ¿verdad? pero así hemos trabajado nosotros como alcaldes del FMLN que cada proyecto va respaldado con su debido documento su debido expediente de los gastos realizados sí este es importante mencionar esa parte camarada que te quería preguntar pues hay toda una campaña de difamación en contra de los alcaldes y que el mismo ministro de Hacienda dijo de que no se entregaban porque lo utilizaban para hacer campañas la semana pasada nosotros tuvimos una entrevista con un camarada de Cucatancingo ahí en Cucatancingo pues el alcalde autorizó un préstamo personal para otro funcionario del partido de Nuevas Ideas esto lleva a comprobar y hay pruebas pruebas concretas de que en el caso de Cucatancingo esta funcionaria adquirió cuatro mil dólares como préstamo personal de un dinero público que no se puede hacer eso y anda disfrutando de su de ese préstamo cuando la gente no tiene ni para un dólar y comprar una una yarda de plástico porque eso es lo que va eso es lo que vale una yarda de plástico nos decía el camarada vale 90 centavos no es tan fácil robarse el dinero el que lo haga como el camarada Pablito lo ha mencionado acá te va a caer la la corte de cuentas te van a decir cómo fue que lo gastaste hasta los comprobantes ¿verdad? llegan ahí especialmente con los funcionarios del FMLN que están detrás 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 y después de que la corte de cuentas hace un reporte de cada de la fiscalía pero en este caso todo todo es una campaña de difamación tenemos ahí compañeros camaradas que están prácticamente están en Bartolinas y si estás dentro de Bartolinas y no tienes ninguna prueba y que ya pasaron el periodo que la fiscalía tenía para comprobar si sos culpable o no pero nuestros compañeros ya llevan más de 10 meses eso se convierte en un secuestro masivo este gobierno se ha convertido no solamente en secuestrador de altos funcionarios del FMLN sino que también secuestrador de muchos inocentes de nuestro pueblo de una gente humilde así es que toda esta campaña de que no le entregan el FODES a los alcaldes es toda una campaña difamatoria para quedarse con ellos y que en los ojos del pueblo vean esos alcaldes que no están haciendo ningún tipo de obra pero no permitamos el engaño el que nuestros alcaldes no pueden hacer obras es porque el presidente no quiere dar la autorización al ministro de hacienda que entregue el FODES Pablito adelante claro pues cambiaron el decreto ya lo modificaron y ahorita el decreto que fue creado en 1987 cuando se fundó el derecho del FODES a la municipalidad fue modificado ahora en el 2021 donde se le quita toda esa ventaja a los municipios que ya no les llega el 10% del FODES sino que el decreto lo cambia a que llega el 1.5% ¿verdad? trasladándose el resto a la famosa dirección de obra municipal claro nosotros y eso eso Francisco perdón cuando el ministro de hacienda señala que no manda los fondos a las municipalidades porque los alcaldes los robamos hombre pero ¿cuál es el ejemplo que están dando ellos ahorita? si están utilizando recursos del estado para hacer campaña están utilizando recursos del estado para sus familiares para todo hablaban de nepotismo el peor nepotismo que está cometiendo ahorita este gobierno y a simple vista ¿por qué? porque tiene todo el poder en las manos si los gobiernos anteriores no podían hacer todo porque no tenían todo el poder ahora perdón ahora el régimen pues le da toda la potestad a él de estarlo implementando porque los diputados pues nada más se convierten en aprieta botones y él solo da una orden la paz a la asamblea y no hay discusión ¿verdad? no se discuten antes sí se discutía porque había oposición dentro de la asamblea pero ahora no él tiene todo el poder y tiene toda la ley en la mano y puede decir solo hagan esto si hasta por Twitter le mandan a decir ya tiene mi voto señor presidente ¿verdad? entonces ya no es necesario ni siquiera que lo pasen en la asamblea porque ya va directo lo que él dice ya no se convierte en propuesta sino que en orden sí correcto quisiéramos pasar a a una nota que nos ha llegado aquí también que tiene que ver con este con el asesinato de dos policías y una eh mujer policía también eh herida vea una cuestión bastante lamentable muy delicado muy delicado eh aquí queda comprobado pues que adónde está el famoso control territorial ahora eh ah ah han asesinado a dos policías tengo entendido que este policía tenía pues eh era muy correcto un policía muy honesto hasta con honor hasta con honores y pues eh eh no se acopló a la corrupción eh al interior de la policía así es que eh pues lo castigaron de una manera fatal ¿verdad? eh al parecer eh fue emboscado y pues queremos eh hacer también mención de esta nota que es muy lamentable y volver a tocar el punto de adónde está el control territorial que eh del cual tanto se jacta este eh presidente eh también hay eh una nota muy eh dolorosa en que sucedió acá en el estado de Texas de 46 inmigrantes eh fallecidos eh centroamericanos eh mexicanos eh salvadoreños y guatemaltecos ¿verdad? así es que queremos expresar nuestro eh profundo dolor nuestro más sentido pésame en esto a todas las familias eh también queremos mencionar las luchas eh de el pueblo ecuatoriano tal vez si nos eh hay aquí un bello poema tal vez nos da tiempo de de poder eh somos la paja de tránsito amaguaña son bajen las armas somos la quinoa de dolores cacuango somos la paja de tránsito amaguaña somos los millones que prometió tu paja maru somos el ejército de rumiñawi bajen las armas sus destruendor sus disparos desgarran la vida no la esperanza no el sueño de libertad no la dignidad bajen las armas somos el color de tu piel somos tu barrio somos tu comunidad somos tu familia bajen las armas nosotros somos la dignidad esa que se te extravió en tu entrenamiento nosotras somos las sobrevivientes de los 527 años de represión bajen las armas porque si un runa cae mil llegamos cae pimicanche runa cuna carajo bajen las armas no volveremos a ser esclavos ni peones tampoco sumisos de un puñado de corruptos a los que ustedes defienden palabras de una extraordinaria revolucionaria del ecuador unas últimas palabras camarada muy buen mensaje Francisco muy buen mensaje ella llama a la libertad no llama a la guerra llama a la libertad y a la paz qué importante el mensaje de esta compañera y yo sé que están pasando por una etapa bastante dura verdad y nos solidarizamos con nuestra gente también claro pues este hemos llegado al final camarada y pues solamente queremos decir y que le den seguimiento a esta lucha en el ecuador porque están pasando situaciones parecidas a las nuestras correcto que alguien le haga llegar esta pequeña notita al presidente que ponga atención al ecuador porque puede también pasar en el salvador así que muchísimas gracias camarada no te olvides a vos que nos estás viendo escuchando en cualquier parte del planeta si tenés algún familiar o amigo ahí en Azacualpa pues no le caería mal una remesa para que reactivar la economía de Azacualpa nos despedimos con este llamado y pues queremos despedirnos queremos agradecer a nombre del frente intercontinental del FMLN la participación de nuestro querido camarada Pablo Molina alcalde de Azacualpa en Chalatenango al contrario a todas las personas que siguieron esta transmisión a los que nos enviaron sus comentarios y saludos exigimos la libertad de todos los presos políticos en el salvador la inmediata libertad de todos nuestros camaradas a los secuestrados de nuestro pueblo humilde y noble y en particular a Claribel Stephanie Barriento García exigimos un acto inmediato a la persecución política respeto a la libertad de expresión organización y movilización agradecemos a la solidaridad internacional por el apoyo que nos brinda en nuestras luchas de liberación por la paz y la democracia en nuestro país dictaduras nunca más en el salvador expresamos nuestra solidaridad y profundo dolor a los inmigrantes muertos y hospitalizados en Texas además expresamos nuestra más profunda indignación ante el atropello de inmigrantes africanos por las fuerzas represivas en las fronteras con España hemos visto los videos y las imágenes son de cagadoras y repugnantes la lucha continúa y con determinación proletarios de todos los países unidos de frente y sin miedo hay que armarnos con la luz para vencer la oscurana eso nos enseñó Jesús nuestro primer camarada viva el FMLN viva hasta la victoria siempre hasta la victoria siempre y sin miedo